La llena de los ojitos, le dicen pachas de flores. Y en cada cachetito, le dicen cantadores, y yo reconozco a sus hijos. Y yo lo siento, la llena de los ojitos. La llena de los ojitos, un adiós de la llena de los ojitos. Se hubo desde hace poquito, muy triste en su sillón. Sus nariz no se han perdido, el miedo se dibujó. Porque me está lastimando mi pobre corazoncito, aunque no me dijo cuándo. La llena de los ojitos, un avión se la llevó. Se hubo desde hace poquito, muy triste se despidió. Su carita de angelito, en mi alma se dibujó. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.